Música Somos Desirica en Román Calleja y vamos a hacer una entrevista al profesor Juan Carlos, profesor de inglés. ¿Qué te llevó a ser profesor de inglés? Pues me ha encantado siempre viajar y viajando te das cuenta que es muy importante hablar idiomas y yo desde pequeño siempre he sido muy bueno hablando inglés. Entonces, en el momento dado al principio de bachillerato, pues tenía que elegir, elegí letras y nada, empecé filología en la universidad y ya estaba ahí. ¿Viviste algún tiempo en Inglaterra? Si es así, ¿cuánto tiempo? Sí, he vivido un año en Inglaterra, seis meses en Estados Unidos y casi, casi un año en Alemania, en Berlín. ¿Qué película inglesa es tu favorita y una española? A ver, inglesa hay muchas, muchas buenas, pero quizás Los Amigos de Peter. Mi favorita es Los Amigos de Peter. ¿Y española? He visto últimamente muchas. Bueno, ¿en español o española? Español. En español, la última que he visto y que me ha encantado son Relatos Salvajes. Es una argentina deliciosa. Aparte del inglés, ¿qué asignatura te gustaría haber dado? Alemán, francés, todo lo que sea relacionado con idiomas, me ha encantado darte. ¿A dónde te gustaría ir de vacaciones? Este verano, fíjate, acabo de estar hablando con Carmela en el patio para decir que es donde me recomendaba, porque ella es experta en arte. Me ha dicho que vaya a Italia, que nunca he estado, entonces voy a ir a Italia. ¿Dónde naciste? En Milbao. ¿Cuándo empezaste tu carrera de inglés? En el 86, en Vitoria. Y hace unos años, casi 30 años. Aparte de profesor, ¿qué trabajo te hubiera gustado tener? Trabajar para una embajada me hubiera encantado mucho, en otro país, trabajar para el servicio diplomático en general, algo así, me hubiera gustado. Si fueras un futbolista famoso, ¿cuál serías? Sería una mezcla entre la humildad de Messi y la bravura de Cristiano Ronaldo. ¿Qué libro te gustaría leer? Me gustaría leer, pues fíjate, uno que he intentado de empezar como 10 o 15 veces, Los pilares de la Tierra, que nunca he podido. Si fueras un animal, ¿qué animal serías? ¿Y un color? Un color rojo que me ha encantado de toda la vida y un animal, pues el águila, me encanta el águila. Bueno, ha sido un placer hacerte esta entrevista y hasta la próxima. Hasta la próxima, encantado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!